La gente que ahora suele decir que no siente Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo afuera Nos dejamos llevar por la brisa y olvidamos aquella sonrisa Cuando tomaba el intuito de luz y funcionaba el amor, el acabó Y después de todo lo que es, cuando el sentimiento no lo logró Para que cualquier mi amor Vivo y mi lo siento Y en el sexto No me queréis Tomas la valvura No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos Y en el sexto No me queréis ver el miedo de vivir juntos No me queréis ver el miedo de vivir juntos Y en el sexto No me queréis ver el miedo de vivir juntos ¡Gracias! 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 ¡Bravo cabrón! ¡Gracias!